El comerciante Alfredo Arellano, quien presuntamente fue defraudado por el Colegio La Paz, que no le entregó el automóvil que se sacó en una rifa, afirmó que está en espera de que la Secretaría de Gobernación le resuelva esta denuncia. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.